Sí, gracias. Buenas tardes. Desconocidos ultimaron a tiros al alcalde pedáneo de la comunidad El Higüero del municipio de La Vega. Estas y otras informaciones se la presento ahora en este resumen de AN7 Meridiano. Los elementos de conocidos asesinaron a tiros al alcalde de la comunidad El Higüero, La Vega, Antonio Lora, conocido en la comunidad como Mayella. Luego de que asaltaran un colmado cargando con la suma de más de 150 mil pesos en bebidas alcohólicas y dinero en efectivo, Lora caminaba por los alrededores del colmado en el mismo momento que cometían el asalto. Fue en eso de las 4 y 40 de la mañana, se escucharon unos tiros. La esposa mía me despierta, yo me quiero levantar y ella no quiso que yo me levantara. Entonces, pues yo y los tiros para allá, para atrás, no para acá. Y la cuestión de muertos, Mayella, a mí me llaman Mayella, es un hombre muy serio de aquí de Ligüero, un hombre, mira, impachable. Era el alcalde de aquí de Ligüero. Llevaron todo el romo bueno, cigarrillos, afectadoras, coaltos, todos llevan lleno. Momentos más tardes, agentes de la Dirección Nacional de Investigaciones Criminales, DICRIN, recuperaron parte de las mercancías robadas, mientras que persiguen a los malhechores. La Policía Nacional y el Ministerio Público apresaron a cinco personas en el municipio de Navarrete, provincia de Santiago, involucrados en la muerte a tiros de una niña de 7 años y un hombre en moca, en fecha 11 de octubre del año 2021. En poder de los mismos fueron ocupados un fusil, tres pistolas, varios cargadores y múltiples municiones. Además, se decomisó una cantidad de un vegetal presumiblemente marihuana, informó el coronel Manuel Calvo Pérez, vocero del Comando Regional Cibao Central, con sede en Santiago. Los detenidos fueron identificados como Joan, Juan Oscar Castillo Acevedo, alias Nuno, así como Joan Manuel Pérez Rodríguez, alias Boki, Yucania Landeta, alias Lanana Jiménez, Ámbar Yulisi Fijo, alias La Señora Acero, y Juan Oscar Castillo Acevedo, alias Nuno. En poder de los mismos también se ocupó una gran cantidad de municiones, así como un fusil, tres pistolas, cuatro chalecos antibalas y dos porciones grandes de un vegetal que se presume es marihuana. La inseguridad en las calles de Dajabón y el alto índice de asaltos y robos está preocupando a la ciudadanía en esta zona fronteriza, así lo expresan ciudadanos y comerciantes consultados por el corresponsal Carlos Bueno. Está ya tú sabes, esa violencia, esos atracos, esos robos, eso está ya tú sabes. Dajabón está en un momento crítico con esa ola de robo y atracos, y esos motores, ya tú sabes, en la calle, levantando gomas y queriendo llevarse la gente, ya tú sabes, y ese problema de artí, ya tú sabes. Es algo que no apena, no ha restringido tanto que uno solamente está saliendo de la casa al negocio y del negocio a la casa, porque uno no se atreve ni siquiera a visitar a nadie. Yo me he puesto que ya la compra, todas las estoy haciendo a través de mis suplidores, el que viene aquí yo le compro, el que no viene tampoco le compro, porque yo no salgo a hacer una compra de ninguna parte. Nos sentimos muy inseguros, porque ya a cualquier hora, y también el robo de motores, de celulares, y es un problema serio que tenemos en nuestro país, pero no ha tocado a nosotros, a Dajabón, hasta con sus municipios. Los moradores de Dajabón piden mayor protección y vigilancia policial para frenar la ocurrencia de los actos delitivos. Así están las informaciones en el norte del país. Ahora paso contigo al estudio. Buenas tardes.